Pescar o no pescar, esa es la cuestión. Comprá las lombrices, yo llevo la caña. Llegar a un podio, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Cheten, cheten, pa' de dem, pa' de dem. Como en cada capítulo, descubriéndonos argentinos en la variedad. Pero tiene azúcar. Quiero llenarme de ti. De nuestro lado tiene una particularidad de tener un formato relativamente experimental. Porque trata de unir dos lógicas que son por un lado la del reality. Y por el otro lado la del humor, la del sketch y demás. Cada capítulo tiene un concepto. El concepto, por supuesto, es algo que busca recorrer todo el país. Puede ser el mate, el asado, un bar, lo que fuere. Y todo lo que sucede en el programa apunta a abordar ese concepto. Tiene como un vestigio de collage. En el sentido de que incorpora distintos momentos con distintos ritmos. De nuestro lado yo hago la conducción. Cada programa empieza y termina con un monólogo que no es stand-up, pero sí tiene humor. Hablando sobre el tema de cada programa. Después hay una ficción que se mantiene durante todos los programas, que es la historia de André y Maxi, una pareja. Y después hay un personaje que aparece algunas veces que se llama Rosie Rose, que es como una chica, como un adolescente o como alguien muy fan de las redes sociales, que es el contacto como con los televidentes o con lo que va llegando a las redes. Y tiene más que ver con la tecnología y eso. Este modelo combina el espíritu rapero del Bronx con una mixtura del ferrocarril oeste de Grigol de la década del 80. En realidad nosotros planteamos empezar a conocer o empezar a abordar la posibilidad de hacer un humor que englobe a todas las provincias, a todas las ciudades, a la totalidad del país. Pero sin abandonar esa búsqueda de que sea dinámico, de que tenga velocidad, de que sea interesante, de que sea expresivo y de que cuente todas las voces. Yo creo que ese es el principal factor diferencial. Creo que Acuá Federal es una propuesta distinta desde el minuto cero. Es otra televisión y eso da ganas de ser parte. Es ampliar el espectro desde las personas que son la cara visible hasta los temas que abordan. Todos los recursos que se podían usar para contar lo que parece que ya está contado, se usaron para volver a mirar lo que no miramos. El país que no miramos.